En pleno arranque de campaña ya prospectamos a las alcaldías más importantes. Toca el turno a las diputaciones locales. Como son muchos, nos concentraremos en lo que llamaremos garbanzos de alibra. Personajes que deben sí o sí estar en el próximo Congreso del Estado. No solo porque tienen amplias posibilidades de ganar o en otros casos de dar la sorpresa, sino porque como legisladores serían excelentes servidores públicos. De sur al norte ya habíamos mencionado el Distrito 21 con el alcalde con licencia de Álamos, Víctor Valderrama. Ganador nato de campañas, conocedor como pocos de su región y muy querido por un pueblo. Un verdadero garbanzo de alibra postulado por PRI PAN PRD. En Cajeme tenemos al contendiente del Distrito 16 por Movimiento Ciudadano, Onofre Muñoz. Además de que su nombre es un elemento natural de marketing porque es difícil de olvidar, Onofre es un viejo lobo de las artes electorales, un candidato de territorio con mucha suela gastada en las calles y que tiene como competencia a dos tristes contendientes que no traen nada en la pelota, como son Kiki Díaz Brown por el PRIAN y... ¿Cómo se llama la de Morena? Denny. Denny Gastelum, creo. Onofre sin duda dará la sorpresa a un verdadero garbanzo de alibra. En Hermosillo tenemos a Norberto Barraza por Morena y aliados compitiendo por el Distrito 10 contra Alejandra López Noriega. No hay mucho que decir de Barraza, solo que va a aplastar a la panista con una sola mano. Barraza es mucha pieza. Y cerramos el capítulo, haremos otros. Esta emanada de las filas del PRI en Nogales, ella es Celeste Bojorquez, joven, guapa, talentosa, emprendedora, de esas mujeres luchadoras y hasta rebeldes que desde muy chica fue regidora de Nogales y en su momento dolor de cabeza de Ramón Guzmán aún cuando eran del mismo partido. Celeste compite contra una desgastada Zalia Guevara que busca una inmerecida reelección por el Distrito 4. Necesitamos en el Congreso a esos garbanzos de alibra. Saludos. Saludos.